Hola amigos aquí UberPlan reportándose nuevamente y en esta ocasión les traigo el video review de Transformers Legend Black Arachnia Bueno amigos pues esta figura también me llegó al mismo tiempo con Slipstream y pues bueno desafortunadamente no me pude hacer de Nightbeat, lastima Este era una figura que se veía bastante interesante pero pues bueno me conformaré mientras con estas dos Bueno amigos pues ya tenemos a Black Arachnia pero hay un poquito de controversia porque a muchos si les gustó el molde, bueno este repintado y remoldeado a la vez Y ahorita van a ver por qué, de Black Arachnia ya que muchos estaban esperando que este personaje se le hiciera su propio molde y no lo tuvieran que agarrar en el de Animated Pero pues creo que fue una idea, en lo personal fue una idea tanto acertada como incorrecta, sinceramente Incorrecta porque vuelven a tomar el molde de Animated para este personaje Pero acertada porque la gama de colores es exactamente igual al de la versión de Guerra de Bestias Y la verdad esto a mi me agrada mucho, pero bueno que les parece si ya comenzamos con la review Bueno amigos pues podemos ver que los colores dominantes de esta Black Arachnia o Araña Negra como le quieran decir Bueno yo le voy a decir Araña Negra porque yo le acuerdo más de su encarnación de Guerra de Bestias Bueno pues podemos ver que la gama de colores que predomina en la figura es el color negro Podemos ver que hay un color este, como mamey en las patitas, este delante en las cuatro primeras patas Un mamey oscuro, podemos ver que hay un color este dorado oscuro seguido de unas líneas negras Muy bonito, podemos ver que hay algo de color morado y hay un poco de color rojo Muy muy bonita y podemos ver que tiene esto que serían como sus colmillos en un plástico traslucido amarillo Bastante bastante bonito y bueno pues podemos ver así como ocurre con la versión Animated Que pues tiene esto que es como si lanzara su telaraña o su gancho Y pues obviamente si apretamos estos botones, este botón de aquí Vamos, vamos, vamos Retrae nuevamente la cuerda hacia el otro Muy muy bonita figura Transformarla Como todas las figuras basadas en animales son extremadamente sencillas de transformar Y en el caso de esta Araña Negra no es la excepción Así que vamos a comenzar, voy a retirar esto que sería su arma Voy a alejar un poco la toma para que puedan ver Y ya estoy grabando algo que no debo Perfecto Y bueno pues transformarla, muy sencillo Lo que vamos a hacer primero es que vamos a levantar estas piezas que van a ser sus colmillos Y a continuación todo esto lo vamos a hacer así Ahí podemos ver ya la cabeza de Araña Negra Vamos a hacer toda esta sección así Y a continuación vamos a rotar las patas, las cuatro primeras patas hacia atrás Que queden de esta forma Déjenme levantar un poco la toma para que todos ustedes puedan ver Y bueno una vez hecho esto voy a rotar bien los brazos de esta manera Lo que les puedo asegurar es que como la figura es increíblemente nueva Los joints están impresionantemente ajustados Y no me da miedo que se puedan romper porque se ve luego luego la calidad Bueno entonces rotamos bien sus brazos Ahora si colocamos bien las patitas De esta manera Para que puedan rotar perfectamente Muy bien Pasemos un poquito para atrás Y ahí está Ya casi la tenemos transformada Y bueno a continuación Pues sus colmillos se convierten en sus pechos Y ahora nomás vamos a levantar Toda esta sección la vamos a hacer hacia arriba Perfecto Y ya una vez hecho eso Esta parte de lo que es la cola la vamos a hacer así Y a continuación Déjenme bajar nuevamente la toma Y a continuación esto Lo vamos a rotar De esta manera Lo vamos a sacar un poquito Lo rotamos Colocamos bien Bien sus rodillas Para que pueda librar bien la pieza La rotación La colocamos así Hacemos lo mismo en la otra patita La zapamos un poco La rotamos Y una vez rotándola La volvemos a meter Y a continuación Vamos a sacar Sus pies Que están en un color morano Muy bonito Perfecto Muy bien Ya lo vamos a colocar bien sus brazos Que es lo que me importa Sobre todo Así y así El instructivo Indica de que Esta arma Tiene que ir así Pero la verdad Si la ponemos así Va a hacer que Desluzca mucho Araña negra Entonces yo prefiero Colocar el arma De esta manera Así Ya para que quede Y ya para finalizar Vamos a rotar Rotar Dije rotar Vamos a rotar Sus otras patas Ya para que queden Entre comillas Liberados Sus brazos O sus manos Como la quieran decir Y amigos Y amigas Ya tenemos a Araña negra Total Y absolutamente Transformada Y déjenme decirles Que la verdad Esta Wow Esta impresionante La figura A mi Sincera opinión Aunque Creo que tiene El mismo problema De la de Animated Que Para el Palarla Si esta un poquito En chino Pero pues Ahorita Nada que no Pues bueno amigos Pues ya ahí tenemos A Black Araña Total Y absolutamente Transformada Y la verdad La figura Esta Increíble Y los colores Realmente le hacen Mucha justicia A Araña negra Si yo entiendo Que si deberían De haber Creado un nuevo Molde Y no tenían que haber Retomado el de Animated Pero creo que el de Animated Era el que estaba Más apegado Un poquito Al de Guerra de Bestias Muy muy bonito Y bueno Vamos a hacer Un acercamiento A su cara Que Que es Es exactamente Igual al De modelo De Menfrey De CDA Y vean nada más Vean nada más Esa cara Igualita Impresionante El color dorado Le asienta muy bien Ahí podemos ver Este su símbolo Predacon Este Ahí en la base Del cuello Muy bonito Podemos ver Este las rayas Que tiene Sus brazos Este Sus pechos Igual Este A los de la Bueno no están En un color dorado Pero Este Si Si la sienta Bastante bien Y claro Está ahí Podemos ver Este Todo El nivel De detalle Que tiene Esta figura Es impresionante Sinceramente Acerto bastante Con esta figura Hasta cierto punto Bueno Bueno podemos subir Este Este no puede ser Bueno si puede ser Algo levemente Atrás su pie Lo puede levantar Igual De manera Este La puede subir De esta manera Tiene articulación En la rodilla Este Puede girar levemente La pierna Casi unos 180 grados Este Como los brazos Este Está Y el codo Está en un Bolión Pues Tiene un Muy buen Rango De movimiento Y Eso ayuda Bastante a la figura Para que tenga Muchas Muchas Posiciones Que ustedes Les quieran dar Y claro Está Esta es su cabeza Gira de izquierda A derecha Este La puede subir En la cabeza La puede bajar Un poco Bastante Bastante Bonita Realmente Pues bueno amigos Pues Recomendar la figura Pues Amigos Si ustedes Son completistas De Beast Wars Pues esta figura No debe de faltar En sus colecciones Este Ya sé que a lo mejor El diseño El modo Tarántula Que está basado En el de anime Y no es el adecuado Pero Les puedo asegurar Que cumple El cometido Para los coleccionistas De Beast Wars Este Más que nada Como ya lo comenté Los colores son Increíblemente acertados Son Exactamente Igual a lo que vimos En la caricatura Aquellos que no les haya gustado La figura De Araña Negra Pues Como siempre digo No malgasten su dinero Y déjenla pasar Muy bien amigos Pues esperen las próximas reviews Así que esta es Araña Negra De la línea Transformers Legends Y sin más que decir Overprime Fuera Bye Araña Negra Gracias por ver el video Gracias por ver el video.